¡Fabuleros! Así como hablamos del Guille Franco en otro video, ahora le toca el turno a uno de los delanteros más letales que han jugado en territorio mexicano. Y cada más se convirtió en un verdadero trotamundos. Surgido en las fuerzas básicas del Defensor Sporting de Uruguay, el Grishito probó suerte en el fútbol de Chile, España y Australia antes de llegar en 2004 a la Liga MX con los Tiburones Rojos del Veracruz. La estancia de Gustavo en el Puerto Jarocho fue una de las mejores en su carrera, ya que marcó 46 goles en 69 partidos con los escualos y eso llamó la atención de sus rivales, por lo que el Atlante se lo llevó en 2006. Vizcay Sakú anotó en 15 ocasiones con los Potros de Hierro y eso le sirvió para jugar con el Colo Colo, equipo donde fue campeón de Liga en 2007. Un año después, regresó a México para defender los colores del Necaxa. El Charrua tuvo una discreta cuota goleadora con los rayos y después dio el salto al Nacional de Uruguay, donde alzó el título liguero. A partir de ese momento, comenzó su travesía por varios clubes de Sudamérica. Gustavo estuvo en el Balompié de Brasil y tuvo buenos momentos en Colombia. Al final, regresó a su país y su última aventura sobre el terreno de juego fue con Boston River anunciando su retiro en 2015. Actualmente, Vizcay Sakú es técnico del Racing de Montevideo en la segunda división de Uruguay. Por si fuera poco, su hijo Javier es delantero en el Defensor Sporting y hace unos meses fue convocado a la Selección Mexicana Sub-16. Chicharito y el Chiqui Lozano son sus referentes. ¡Vamos, loros! Esta fue la historia del Grishito, uno de los mejores jugadores que hicieron brillar a los tiburones rojos del Veracruz. Si les gustó el video, no olviden darle manita arriba y compartir con tus amigos. Bye.